Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, tercera parte de lo aleatorio para elegir lo que nos toca. El día de hoy volvemos con 10 cajas de la operación Bravo, precio 23 pavos por caja, lo que quiere decir que esto es un total de muchos euros, Israel, demasiados, tantos que se me va de las manos, aquí están. Buenas tardes, pero el último día conseguimos estas mierdas. Ah, que no estás viendo nada, ¿no? Lo vamos a hacer por aleatoriedad, ¿vale? Como en los últimos dos vídeos. El primero, tú estuviste presente ante la estampada de 300 euros, fue fresca, no cayó nada, por cierto. Y, si tenéis la duda, en el último vídeo esto es lo que nos cayó. Conclusión irra. Tenemos un total de 10 cajas Bravo, donde está el acá más cara del juego. Recordemos, tía, que poco dinero me queda tú, me estoy quedando pobre. Mira esto, mira esto, mira esto. ¿Te la puedes dar? Sí, creo que, bueno, claro, te la puedes dar con esta otra, ¿no? Y en recién fabricado, y eso cuesta 3.000 euros. Ay, santito, santito, señoría. 1.500 pa' ti, 1.500 pa' mí, no me vas a decir, mónica, me gusta. Vale, me gusta, bien. Mira, si me cae en este vídeo, el AK-47 serpiente de fuego con Star Trek mínimo en Casi Nuevo, te doy un cuchillo grabado aquí, te lo juro. Casi Nuevo con Star Trek, para arriba, o sea, puede ser recién fabricado con Star Trek o recién fabricado Casi Nuevo. Ah, pero tiene que ser con el Star Trek. Hombre, obvio, es que si no pierdo pasta, tampoco vamos a ser aquí subnormales. Claro, claro, de verdad. Vale, esto elige aleatoriamente un número. Pero, es más, yo voy a poner 1.000. Si adivinas, cuando le da aquí el número que va a caer abajo, te doy también un cuchillo. 542. ¡Ojo! ¡Uy! Yo digo 219. Yo ahora digo 813. ¿Ves? Hostia. Vale, 9 al 10. ¿Estás preparado? Venga, sí. Solo te voy a decir una cosa. Tú vas a elegir lo que abro cada vez lo primero. Es decir, puedes elegir o llave o caja, pero tiene que ser antes de generar. Vale. Vale. Caja. Vale. O sea, la caja va a ser la número 6 con la llave número 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos muy de acuerdo. Oye, pero ¿cuántas llaves he comprado? ¿Cuándo tengo que comprar aquí llaves para parar un tren? Vale, pues, ¿sabes? Eso es lo malo ahora, ¿no? Que las... No he comprado las cajas, pabrita de ver. Escúchame, espérate. ¿Qué número había salido? 6 y 2, ¿no? No, 6 y 1. 6 y 1. Vale. Entonces habías dicho caja llave, ¿no? Caja 6, llave 1. Vale. Caja 6. Ya, aguanta. Ya, se me ha ido. He comprado 20. Y yo... ¡Vamos! La primera. Aca 5 Serpen en juego. Por favor, tercer vídeo de estos. Llegasteis a los putos. 15.000 me gustan. Y... Susto. ¡No! Sí, sí, he comprado 20. Se me ha ido. Tenemos que hacer llave o caja lo primero. Pero si lo hemos hecho. Sí, sí. Pero es que toca otra vez, ¿sabes? Ah, eh... Llave. Llave. Sí, la llave 3. Vale. Generamos. Llave 8. ¡Ay! Y cajas quedan 9. Eh, 9. Vale. Generamos. Creo que toca la 3 ahora, ¿eh? ¿8-3? Me encanta. ¿Llave 8, caja 3? ¿Pasualidad? Tres. No lo creo. Dos. ¡Ah, coño! Claro, que te puede también tocar un cuchillo. ¡Por supuesto! Pero, por favor, que en esta caja no me caiga el cuchillo. Que me caiga la 5 Serpen. Hombre, a ver. No vamos a decirle que no. No seamos tontos. ¡Oju! ¡Oju, eh! ¿Está tonto? ¡Ay! Esto cuesta dinero, ¿eh? Lo dije. Algo desgastado. Esto cuesta dinero. Un poco más. ¡Hostia! ¡Vaya mierda! ¡Uf! ¡Qué susto! O menos. Vale, ya veo caja. Eh, caja. Caja. Del 1 al 8. Adivino. La 6. 8. Y llave. Del 1 al 18. La 4. 8, 4. 8, 16. O sea, quiere decir que 2, 4, 6. ¿La última con la última? Ah, no. 16 es esta. Oye, ¿qué cálculos estoy haciendo? No sé. Ah, no, no. Ah, no. Para que no. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uh! ¡Vamos! ¡La meneo, eh! ¡Estoy loco! ¡Vamos! ¡Vamos, la Pfizer! ¡Ven, por favor! ¡Algo bonito! ¡Algo amarillo! ¡Algo rojo! ¡Oh! ¡Hala! ¡Susto! ¡Hola, Benetti! Todos muertos. Llave o caja, ira. Llave. Llave. Son 17. Generamos. 16. ¿Caja? Ojo. 4. ¡Ey! 16. No sé que lo estás viendo tú, eh. Pero bueno. Y 5. 2, 4 y 5. ¡Ay, mi madre! Por favor. La presiento, eh. 3, 2, 1. Poco madera y todo. Vamos, por favor. ¡Ven, va, pa! Al menos verla, tío. Verla. Ojo. Ha pasado a P2000. ¡Se huele, se presiente! ¡Ojo! ¡Ala! ¡Venga, vaina, huevón! Ahora digo caja. Caja. Pues solo quedan 6. La número 4. O la 4. ¿Ves? Ya tocaba. Y ahora te va a tocar de nuevo la 4. 4, 10. Caja 4. Llave 10. No es mala combinación, eh. Fíjate lo que te digo. 3, 2, 1. Ojalá la 4. 10 sea la realista, tío. Ojalá un cuchillo en esta caja. Ojalá una Five Serpent. ¡Ay! ¡Otra vez la misma! Me he acojonado. Hostia. Oye, pero ¿cuánto cuesta la P2000 esa? Pues son 3 cajas. Recuperas 3 cajas. No, no está mal. Que dirás, bueno, son una puta mierda, ¿no? Ya, pero es que son 70 euros. O sea, al fin y al cabo, uf, uf. Hombre, es un cuchillo, vamos. Vale, ya veo caja. Eh, caja de nuevo. Venga. Caja. 5. La 3. La 3 con la 4. Vamos, vamos, vamos. 3 de llave. ¡Ay, mi niña! Ahí están. Abrimos congelador. 3, 2, 1. Se pone a regular. ¿Qué hago? ¿La meneo o no la meneo? ¡Ojo! La p90. USPS. Algo decente. ¡Oye! ¿Cuántas llevamos seguidas? Esto me estoy preocupando. No lo sé, pero qué es esto. La otra vez no tocó un cuchillo y lo último. Hay que confiar siempre. Uf, eso es verdad. Eso es verdad. Doy fe. ¿Qué? Ya veo caja. Ay, caja de nuevo. Vámonos. Vamos. 3. Vamos, papá. 3. Con la 9. Con la 9. 3, 7. Bueno, bien. Abrimos la caja. 3, 7. 3. 2. 2. 1. ¡Oh, 23 euros! O sea, cada vez que le das al botones, 23 pavos que se van. Que pueden venir muchísimos. ¡Ándate! ¡A la puta! Esto ya me lo encuentro en la calle y no lo toco por si es un puto ñordo de un oso. Tal cual. A lo mejor tiene coronavirus. Lo lleva. Quedan 3 euros. Hostia, estoy rayadísimo, tío. No pasa nada. Confía. Tú siempre me has hecho confiar. Ya ve. Te va a tocar a 2. La 11. La 11 con la 1. ¡Uy! 11 con 2. 8, 9, 10 y 11. 11 con 2. ¡Ojo, eh! Algo amarillo. Te va a tocar. Por favor, Israel. Dios te oiga. Gaben, te oiga. Gaben, si no me cae en nada, voy a por ti. Voy a rajarte la vida, cabrón. ¡Hala! ¡Venga! La verdad, este tío es que es masoca de cojones, macho. El gordo. Hijo de... Hijo de... Bueno, quedan solo 2. Ya veo caja. Caja. La 2. Con la 9. ¡Ay! Ay, mi niño. La 2 con la 1. ¡Qué rara! 2 con la 1. Por favor, Dios te oiga. Abrimos contenedor. Susto. 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 Susto, Israel. Oye. 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 Me estoy rayando un poquito, eh. Me estoy rayando que la racha de azul. ¡Hala, qué mierda lo de este opening! Bueno. ¿Qué te hacemos, no? Son... Que tampoco se puede hacer nada. 11 llaves. Está claro que es la 4. 1, 2, 3 y 4. Abrimos. Y la llave. Última oportunidad, chavales. GG World Trade. Easy peasy. Vamos a mirar a ver si tenemos algo de dinero. Nos quedan 100 euros. Podríamos... ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo soy la que me quieres decir. Sí. Lo sabes, ¿no? Abrimos contenedor. Susto. No quiero palmar 100 pavos más. Por favor. Devuélveme mi puto dinero. Joder. Chicos, la Benetti. Te la pueden meter por el culo tú y el clavón de la caja. Esto es increíble. No pasa nada, Israel. ¿Qué tal ahora se viene? Ahí está. 4 cajas. Es que 100 pavos son 4 cajas. Bueno, vamos a hacer un contratito, ¿no? Ya que tenemos esta maravilla. Una Benetti. Otra Benetti. Otra Benetti. ¿Y la llave cuánto cuesta? ¿La llave? La llave es poco. O sea, realmente no da mucho susto. Bueno. Muy buena. Agua brillantes. No podía ser otra, obviamente. Bueno, quedan 4 y quedan 2, 4, 6, 8 y 10 llaves. Caja o llave. Qué complicado. Caja. Caja. La 3. Uf. Ojo, vamos. Si la adivinas te va a tocar algo, ¿eh? La 2. 4. ¡Uy! 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 ¡Qué casualidad, eh! 3, 3. Oigan, y tan mal, ¿eh? ¡What! Tengo un nuevo artículo en mi inventario. ¿Qué más, Dan? Ay, que se... No, yo no. Será otra caja, ¿no? No creo. ¡Hala! Me han dado un puto cromo, tío. Hostia, esto es lo que me regala el cerdo de Geven al haberme gastado tanta pasta, tío. 5 céntimos. 3, 2, 1. Ojo, que se viene a la remontada. Que esto no estaba estipulado, oirra. Esto no estaba estipulado para nada. Por favor. Oye. A ver. Ya. O sea, Geven, corta. Ya la broma está saliendo cara, ¿eh? Llego caja. Caja. Llave. 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 La 8. Ay. Ahí. La 1. Te va a tocar la 1, ¿eh? 2 con 1. 2 con 1. ¡Ay, mi madre! 2 con 1. 2 con 1. 2 con 1. 3. 2. 1. Meneíto. La diga. Que vamos, por favor. No te puedo dar más meneo. Te estoy haciendo el baile de la salamandra. Vamos, por favor. ¡Oye! Ojo en la magna y la magna, tú. Me voy a meter. No lo puedo. No la puedo. No la toco. Como vino de fábrica. Llave. Y te voy a adivinar los números. Te va a tocar la llave. ¿Cuántas quedan? 8. Te va a tocar la 4. Venga. Ahí la tenemos. La 4. Perfecto. Y la caja, 2. 6 y 1. Que no he adivinado nada, tío. 2, 4, 6, 1. No toco nada, irra. No toco nada. Suelto todo absolutamente, por favor. Déjame ver algo rojo. De verdad. Es que no se ve nada, rosa. ¡Eh! ¡Anda! Una circa. Buenas horas. Que bueno está mucho. A ver. A ver, yo piensa que he costado menos. También te lo digo. 7. 7 con 1. No queda otra. La 2. No, te elimino la caja, eh. Llave o caja primero, tío. Eh, llave. ¿Sabes rezar? Sí, tío. Sé rezar. O tuf. Gabe nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu aka. Danos la fe y serpen cada día. Y perdona nuestras ofensas y métete el dedo por el culo. ¡Qué raro! O sea, me voy a poner una caja. Mira, si te toca un cuchillo. Vamos a ponerle un reto. Si te toca un cuchillo. Sí. Espérate, es que lo mío es venirme arriba y ya me he venido. Dale, dale, dale. Échale huevos, échale huevos. No, no, pero tú. O sea, si te toca un cuchillo, ¿tú qué haces? Yo me tiño. Me tiño contigo. ¿En serio? De rubio. Te lo juro por mi muerto. Vale. Si toca un cuchillo, en una de estas tres cajas me tiño de rubio. A ver, las cosas que hay son esto. Pero escúchame, no las vamos a abrir con... Bueno, espérate, me hago unas mechas. Vale, una mechita, no las fontitas solos. Vale, y voy a abrir la 1-3. Resentimiento. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Por las mechas de birra. Por favor, es todo rojo, pero puede llegar a ser amarillo. Bueno. Nunca había visto esta caja, ¿eh? Yo tampoco. La 1-2, por favor. Os ha ido en este vídeo. O sea, chavales, 20.000 me gusta para una cuarta parte y me rayo en hacerla, ¿eh? Me estoy rayando. Me rayo muchísimo. Última llave con caja. Ay, mi puta madre. Qué susto. Qué estampado. Como papel amarillo. Qué dolor de... Por favor, algo amarillo ya por recuperar un mínimo. ¡Hala! Ahí se pasa. Allá al borde para que me caiga otra azul. Chavales, ni ganas de despedir. SkinClap en la descripción. Twitch en la descripción. El grupo de Steam en la descripción. Deja tu me gusta. Suscríbete si quieres una cuarta parte. Adiós. 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 Adiós.